¿Qué onda y bienvenidos? Yo soy Ed Granda, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un gameplay en Black Ops 3, el cual nos vamos a creer Rocky Balboa dentro de la partida. ¿Por qué? Porque tenemos un gameplay con los guantes de boxeo. Esperemos que nos vaya muy bien y espero que se puedan divertir también conmigo. No se les olvide poner su like que es totalmente gratis y vamos, vamos a la partida. Venga, aquí están nuestros guantes, gameplay con los guantes de Rocky Balboa y vamos a ver cómo nos va. Venga, zona peligrosa, claro, y sobre todo porque tenemos los guantes, entonces tenemos que estar cuerpo a cuerpo muy muy cerca para poder hacer un knockout dentro de esto. Venga, ahí va el primero. ¡Oh, nos ha visto! ¡Nos ha visto! ¡Uf! ¿Nos ha perdido de vista? ¡Venga, primero! ¡Primero! ¡Uhú! ¡Venga! Gancho el hígado, gancho el hígado, vamos, vamos, vamos. Uno más. Ok, creo que viene alguien, creo que viene alguien. Ahí está. ¡No! ¡No! ¡Uh, brother! Se vengó horriblemente. Uno, uno. Uno, ok, ya va dos. Venga, no importa, no importa, son dos, son dos, sí podemos lograrlo. Vamos a agarrar una racha donde vamos a agarrar ¡pum, pum! Izquierda, derecha, ¡pum! Cabezazo, knockout y vamos a ganar. Venga, venga. ¿Y nadie? No, no hay nadie porque no veo el rastro de absolutamente nadie. Ok, va. ¡Venga, perfecto! ¡Venganza! ¡Canflake Dante! ¡Uh! ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Ya lo maté dos veces! ¡No! Les digo que debo estar muy cerca, sí. ¡Uf! Ahí va uno. ¿Alguien no nos ha visto? Claro que no. Venga, vamos, vamos. Rastro, rastro. Ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Espérame, espérame. ¡No! ¡Huye! ¡Huye como cobarde! Venga, engandilamos, engandilamos. No sabe qué hacer, no sabe qué hacer. ¡Venga, perfecto! ¡Uno más! ¡Uy! El mismo de hace un momento. El mismo de hace un momento. Ya llevas tres. Te he matado tres veces. Gracias por cooperar, mi amigo. Venga. ¡Oh, no! ¡Mete de aquí! ¡What! ¡¿Cómo?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo me mató? No mames. Venga, tres, siete. Vamos perdiendo por cuatro. No puede ser. Tenemos que hacer algo. ¡Venga, el primero! ¡Algo, el primero! ¡Otro más con destripador! Llevamos dos con destripador. Edgar, anda. Estás jugando con los guantes de Rocky Balboa. ¿Por qué estás haciendo eso? No importa. Es que ya no podía hacer otra cosa. La verdad hasta me espanté y le presioné los dos botones. ¡Ja, ja! Venga, ya. Se acabó el destripador. Entonces seguimos con nuestros guantecitos. Cuidado. ¡Uf! Creí que era para mí ese... C4. No pasó nada. ¿Nadie? ¿No hay nadie? Venga. ¿Nadie? Ok. ¿Qué pasa? Ok. Acabo de ver un rastro. No me ha visto. No me ha visto. No me ha visto. ¡Venga! Perfecto. Uno más. Vete de aquí. 6, 9. 6, 9. 6, 9. Uf. Uf. Llevamos seis knockouts. Cuidado. ¡Tírale! ¡Tírale! ¡No mames! Le fallé horriblemente. Ok, men. Ok. ¿Nadie? ¿Nadie por acá? ¿Adentro de la casa? En el... ¡Maldito mapa! ¡No veo a nadie! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien ahí! Ok. ¿No? ¡Venga! ¡Pinta por acá! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡7, 11! ¡7, 11! ¡Ay, no, hombre! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué te emocionas antes de...? ¡7, 11! ¡Venga! Tenemos el destripador nuevamente. Hace un momento matamos a tres con el destripador. Entonces tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo. Nadie. ¿Nadie por acá? Ok. ¿Adentro de la casa? Siempre hay alguien, pero nunca lo veo en el mapa. ¡Wow! ¡No, hombre! Ok. Ok. Fue poco el tiempo. ¿Nadie? Ok. No hay nadie. Venga, regresémonos. ¡Regresémonos! ¡Uh! ¡Se encontró! ¡Ah, brother! ¡Uh! ¡No, no, no! No alcanzé a llegar. No alcanzé a llegar. Venga, 7, 7... ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! Se ha ido. Cancelamos. Vámonos de aquí. Vamos a ver la vuelta. Vamos a ver la vuelta. ¡Uy! ¡Venga! ¡Primera chita! Dos hachas y no pasó nada. No pasó... Ok. Acabo de ver un rastro. Sí. Acabo de entrar a la casa. Venga, venga. Vamos a seguirlo. 7, 13. 7, 14. Y vamos perdiendo por el doble. No puede ser. Ok. Tiramos uno por aquí. Nadie. Otro por acá. Venga. Ahora sí. Lo encandelamos. ¡Ay! No te va a servir. No te va a servir ese knockout. ¡Venga! Otro más. ¡Perfecto! ¡Doble! Doble knockout. Sí. No le iba a servir eso porque... Bueno, ya te había visto. Ok. Ya me vio. Sí. Más arriba. Vete de aquí. Vete de aquí. 9, 14. Ok. Rastro. Uno más. Espérame. Espérame. ¡Pum! Venga. 10, 14. 10, 14. Uf. 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 Otro más. Otro más. Uf. Creí que me iba a explotar el C4. Pero lo noqueamos. 11, 14. ¿No nos ha visto? Venga. Tiene que ser triple. Tiene que ser triple. ¡Pum! ¿Cómo no? ¿Cómo no? 12, 14. Nos faltan dos para empatar. Dos para empatar. Ok, Pari. No te riesces tanto. Venga, hasta adentro. Venga, 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 venga. ¡Oh! No estás jugando. No importa. A mí me cuenta esa muerte. Me cuenta. Cuidado, cuidado. ¡Venga! ¡Perfecto! Destripado. ¡Oh! Lo había hecho con el destripador. No importa. Nos falta uno. Redujimos muchísimo, muchísimo la desventaja a uno. A uno. Y sí lo podemos lograr. Sí lo podemos lograr. ¡No! No puede ser. Increíble. Maldita colmena. Ni siquiera la habría visto. Pensé que era un enemigo. ¡Wow! ¡Wow! Venga. Cegadora. Cegadora. ¡No! Son dos. Son dos. Uno tiene que ser mío. Uno tiene que ser mío. ¡Venga! El otro. Ya no podría hacer nada. Ya no podría hacer nada. 18, 17. 18, 17 y 15 llevo yo. 18, 17 y 15. Uno me lleva por tres. Uno me lleva por dos. Ok. No importa. No importa. Venga. Nadie por acá. Nadie por acá. Ya. Tampoco. ¡Oh! Alguien me disparó. Ok. Nadie. Hombre. Y me arriesgo como si fuera... ¡Uf! ¡Venga! ¡Desluisa! ¡No mames! Esa estuvo buenísima. Les reventé la quicada. Otro más. Venga. Dos más. Dos más y empatamos. Otra vez en la misma situación. Dos más y empatamos. ¡Venga! Perfecto. Uno más. Uno y empatamos. ¡Oh! ¡Oh! No nos ha visto. Nos ha visto. Nos ha visto. Nos ha visto. Cuidado. Cuidado. Venga. Lo cegamos. Lo cegamos. Vamos a darle la vuelta. Espero que podamos llegar. ¡Sí! Ahí está. Venga. Perfecto. ¡Uy! Otra vez. Otra vez. Aumentó uno. Venga. Venga. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. ¡No! ¡Dame! 19.20. 19.21. ¡Wow! Tenemos que aplicarlos. Tenemos que aplicarlos. Son poquitos. Son poquitos. Venga. Para ahí. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Venga. Ya nos bajaron hasta cuatro. Ok. Ok. ¿Hay alguien aquí? Sí. ¿Hay alguien arriba? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? Espérame. No. 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 Bro. ¡Hundir! ¡Shit! 19.23. Uy. Nos trae cortito el otro. Lleva 18. No. No. ¡No! ¿Qué está sucediéndome? ¿Qué está sucediéndome? Creo que Ivaluar no puede perder. Ahora sí. Vas a morir. Vas a morir. Me voy a vengar de ti. Perfecto. ¡Venga! Perfecto. Uno más. Te rompí las costillas. Increíble. Venga. Tres. Tres abajo. Tres abajo. Tenemos que aplicarnos. Ok. No hay nadie aquí cerca. No hay nadie aquí cerca. Sí. ¿Cómo un chingón? ¿No? Venga. Rastro. Rastro. Espérame. Espérame. ¿Dónde estás? Oh. Ya nos vio. Ya nos vio. No nos ha visto. No. 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 Broder. De esos errores no puedes cometerlos. Porque de por sí está difícil jugar con estos guantes. Acá noqueando gente tan cerca. Y tú les fallas. Ok. Uh. Ya vamos perdiendo por 26. Le falta. Uh. 27. No importa. No importa. Ah. No estás jugando. Gracias por regalarme esto muerto. Y todavía le fallo. Todavía le fallo. Hazme el favor. ¿Cuánto? Ok. 21. Uh. Ya nos empató el de abajo. Ok. No nos ha visto tampoco. No. ¿Por qué hice eso? Ah. Lo tiró antes. Ok. Ahí está. Estás encandilado. Estás encandilado. Uf. C4. No. Broder. 29. 21. El otro nos lleva cerquita. El otro nos lleva cerquita. Tenemos que quedar en segundo. Por lo menos en segundo. Nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Venga. Lo cerramos. Vamos por él. Ya no pudimos. Ah. Hicimos 21. Nos mataron 17. Mis amigos. Ah. Qué increíble. A mí me encantó. Me divertí. ¿Por qué? Porque a pesar de que es difícil jugar con los guantes. Bueno. Jugar con un prestigio maestro. Está más complicado. Bueno. Esto es lo que voy a ver. Mis amigos. Nos creímos. Rocky Balboa no nos salió. No ganamos. Pero cómo nos divertimos. Rompiéndole las costillas. Y dándole con todo a los enemigos. Mi nombre es Ed Granda. Espero les haya gustado el gameplay. No se les olvide poner su like. Es totalmente gratis. Y nos vemos en otro video dentro de mi canal. Pásenla bien. Adiós.